Con el fin de mejorar el acueducto en la cabecera municipal de la Gloria Cesar, se realiza la instalación de 1.200 medidores, impactando a más de 6.000 habitantes. Por el agua de la Gloria lo hacemos mejor. Hoy visitamos el proyecto de la optimización del acueducto de la Gloria, proyecto de 3.600 millones de pesos que lleva un 41% de avance. El proyecto consiste en un tanque, bombas en el punto de captación, funciona con paneles solares que alimenta en un 80% el sistema, adecuación de un laboratorio que permite controlar y vigilar la calidad de agua del municipio de la Gloria. Y 1.490 micromedidores. Con este proyecto, esperando que se finalice a finales de noviembre, seguimos trabajando para mejorar la calidad de agua del municipio de la Gloria. Lo importante de este proyecto es que va a dar un beneficio a esta comunidad de la Gloria. Más de 6.500 habitantes van a ser beneficiados porque vamos, cuando termine esa optimización vamos a tener continuidad y calidad en el servicio de agua potable. La verdad que estamos muy contentos, agradecidos con el señor gobernador, agradecidos con agua del Cesar por haber puesto los ojos en el municipio de la Gloria y brindarle este beneficio a nuestra comunidad. Déjeme decirles que gracias a la gestión y que es cual a la necedad suya se ha logrado todo esto. No todos los alcaldes tienen esa capacidad de gestión que tiene usted y los felicito por esa labor. Gracias.